¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer una receta de rollitos que yo la llamo rollitos rápidos, por lo rápidos que se hacen. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son 125 gramos de harina de trigo de todo uso, 75 mililitros de aceite de girasol, 175 mililitros de agua y tres huevos. Para bañar los rollitos vamos a utilizar chocolate para fundir, 50 gramos de negro y 50 gramos de blanco y azucar. Comenzamos añadiendo en un cazo el agua y el aceite de girasol. Lo vamos a poner a fuego suave. Ya le falta poquito para hervir. Vamos a bajar la fuerza al 2, que esté calentito y vamos a ir añadiendo la harina y envolviéndolo hasta integrarlo todo. Ya tenemos toda la harina en el cazo. Lo tenemos a fuego suave. Vamos a cocinarla durante dos minutos más o menos y una vez pasado ese tiempo la dejaremos que se enfríe. Ya tenemos la masa fría y vamos a ir introduciendo los huevos uno a uno. Echamos el primero y lo integramos. Ya tenemos el primer huevo integrado y vamos a echar el segundo. A mí me gusta integrarlo con la cuchara porque con la varilla se mete la masa entre medias y es más incómodo. Y a continuación integramos el tercer huevo. Ponemos calor arriba y abajo a 210 grados. Hemos puesto un papel en la bandeja del horno y ahora con una cucharita de café, mirad, vamos a llenarla que quede colmadita y vamos a ir poniendo la masa en la bandeja. Medimos con la cuchara y nos saldrán más o menos todos iguales o parecidos. Así hasta terminar toda la masa. Nos han salido 20 cucharaditas. Si os sobra un poquito lo repartís. Por ejemplo en estos tres he puesto un poquito más porque quedaba en el cazo y no lo iba a tirar. A continuación ponemos un cacharrito con aceite de girasol, mojamos el dedito y le hacemos un agujerito en el centro a cada rollito. Así lo hacemos con todos. Ya los tenemos todos y ahora al horno. Ya los hemos puesto en el horno a media altura y los vamos a dejar durante 30 minutos. Mirad, ahora llevan 20 minutos. Ya los tenemos. Mirad que bonitos nos han salido. Ahora a la rejilla. Los dejaremos enfriar y los bañaremos en chocolate. Una vez templaditos los vamos a ir mojando en el chocolate. Esto es una delicia. Ya tenemos los de chocolate blanco bañaditos. Continuamos bañando los de chocolate negro. El chocolate lo he deshecho en el microondas observándolo hasta que esté en su punto. A mí me ha costado un minutito. Con los 50 gramos de cada chocolate hemos tenido para bañar siete rollitos con el blanco y siete con el negro. Y los seis que nos quedan los vamos a bañar con azúcar ya los tenemos bañados y emplatados. Mirad qué tiernecitos quedan y qué esponjosos. Ya hemos terminado nuestra sencilla y rápida receta de hoy. Espero que no os quedéis sin probar estos rollitos. Son sencillos y están deliciosos. Y nada, si os ha gustado acordaos de compartir con vuestros amigos y conocidos dadme un like. Y si tenéis alguna pregunta que hacerme ya sabéis que tenéis mi página de Facebook. Y como siempre os digo, al loro que se cuece con Fabi. ¡Hasta luego!